Estamos aquí en la novena edición de la entrega de premios de la Peña Desperdigaos. Nos están avisando de que ya podemos entrar, así que vamos para adentro. Como son los dos años, vamos a conceder a dar los premios desperdigados. Esta es la novena ocasión que lo hacemos y esperamos que sean muchas noches. El premio al mejor jugador se lo vamos a dar a Fran Merzán, pero bueno, no ha podido venir porque tenía hoy partido con su selección y lo debemos dárselo esta misma semana en la sede nuestra, en la flasca. Ahora el premio especial desperdigado se lo vamos a dar a un entrenador que el año pasado, gracias a él y al equipo también, nos libramos de bajar a segunda división, a segunda B, y esperemos que este año nos lleve a primera. Todos los premios que se le den a él son pocos. En su trayectoria yo creo que a los más antiguos de aquí seguro que lo hemos visto desde pequeñito jugar al fútbol en Vallecas. Y hoy yo creo que el premio que va a recibir yo creo que es muy merecido. Muchísimas gracias a la Peña. La verdad que para mí es un orgullo, lo he dicho antes, recibir este tipo de premios de gente de mi barrio y gente que siente el rayo como yo. Para mí es lo más importante. Muy cerquita de aquí está el colegio donde yo he estudiado y ahí viví uno de los momentos más bonitos de mi vida, gracias a la afición del rayo de Cano, por el homenaje que me dieron. Y eso no se puede pagar de ninguna manera, que no sea dejándotelo todo y haciendo ver a los jugadores la afición que tenemos y el sentimiento de unidad que hay entre la afición y el equipo. Espero que no se pierda nunca, ni en las buenas ni en las malas. Yo creo que la afición siempre ha demostrado que está con el equipo. Sé que va a seguir siendo así y ojalá que en la entrega de los décimos premios aquí podamos decir que el rayo está en primera y lo podamos celebrar todos juntos. Muchísimas gracias a la peña y espero que sigáis como hasta ahora, que sentimos el cariño de todos vosotros. Gracias. Bueno, pues aquí estamos con el premiado de la noche, con el premio especial del año en la peña rayista Los Desperdicados. Y bueno, vamos a preguntarle un poco qué significa para él todo esto. ¿Qué significa, Michel, qué significa para ti este premio? Bueno, pues un reconocimiento que estoy súper agradecido. Que una de las peñas del rayo se acuerde de mí, pues orgullosísimo. Orgullosísimo y bueno, siempre digo que los premios no me los merezco, que se los merece toda la gente que trabajamos ahí e intentamos que las cosas salgan bien en el club. Sí, este año ha sido un poco, decíamos antes con Rafa, ha sido como el premio a El Salvador, un poco del año pasado, pero bueno, se premia también, yo creo que al final también está premiando un poco también toda tu trayectoria en el club. Y bueno, esperemos todo lo que queda. Ojalá que quede mucho, pero bueno, ya te digo que muy feliz de poder recibir un premio de, vamos, que la gente que siente el club, que se acuerde de mí y que sepa que ganemos o perdamos, siempre intentamos hacer lo mejor para nuestro barrio y para nuestro club. Y eso, pues a mí me llena de orgullo. Sé que hay muchísima gente que quiere que me vaya bien a mí, pero porque es porque quiere que le vaya bien al rayo de Cano y eso es lo que más feliz me hace. Esto es lo más bonito, ¿no? Lo más bonito que pueda haber con el rayismo, estas fiestas donde se reúne la afición, se reúnen los peñistas, no solo de la peña, los desperdigados en este caso, porque vienen de todas las peñas, de los medios y estar en un día como hoy aquí es de las cosas más bonitas que hay, como rayista, ¿no? Pues sí, ya siempre yo con la afición no es que tenga algo especial, es que me siento partícipe de cómo son y de cómo sienten el club. Y en eso siempre, bueno, siempre voy a ser una persona que aparezca en estos sitios porque me gusta estar y me gusta sentir lo que siente la gente y eso, bueno, somos rayistas, somos vallecanos y siempre que nos juntamos ocurren cosas buenas y eso pues tiene que seguir siendo así. Claro, porque tú lo dices, rayista, vallecano, en el EVE, veña, desperdigaos, no podría ser un sitio mejor, ¿no? Pues no, la verdad que sí, aunque viendo por las calles ves... El cambio del barrio, ¿no? El cambio del barrio, pero sigue siendo nuestra esencia y aunque yo soy más de palomeras, un poquito más arriba, pero que sí que todos estos sitios me los conozco muy bien. Bien, aquí el Raúl Mundo Lulio está aquí al lado, que era mi colegio toda la vida y que recibí uno de los... Bueno, un homenaje, pero que yo le llamo uno de los días más felices de mi vida porque hicieron muy felices a mi familia y a mis hijos sobre todo y, bueno, son recuerdos que siempre los llevaré en el corazón porque la afición ahí pues me dio todo. Bueno, pues nos queda más que felicitarte nosotros también y emplazarte, bueno, decíamos antes con Rafa a la décima edición de los premios desperdigaos y esperemos que... vernos por aquí, vernos por aquí muchísimo tiempo. Bien, muchísimas gracias, seguro que estaremos. Muchas gracias, Michel. Estas eran las palabras de Michel, el entrenador del rayo y, bueno, esperando que sea el entrenador durante muchísimos años, que eso significaría nada más que cosas buenas para todos los rayistas. A la mejor jugadora se lo vamos a dar a una mujer que empezó jugando en el B, o sea, canterana del rayo, lleva ya cuatro años jugando ahora en el primer equipo y yo creo que pues su trayectoria se lo merece. Es Sole. Sube. Bueno, tengo el micro un poco alto. Me he escuchado. Sí, ¿verdad? Nada, pues yo simplemente quería dar la gracia en nombre de todo el equipo porque la verdad que es muy difícil encontrar una afición como vosotros que nos apoya en todos los momentos. Recuerdo, por ejemplo, un momento bueno, el día de la Copa de Atleti, que fue increíble como más muestéis, pero también recuerdo momentos malos, de pasarlo muy mal, por ejemplo, la temporada pasada o incluso hace dos años, y vosotros seréis viniendo, y si era frío, me barra, lloviera, pasa lo que pasara. Así que muchísimas gracias, de verdad, y solo quería deciros que el aplauso que os he deseado ahora se va para Carre, para Mari, y para todo que se están recuperando de sus lesiones, ¿vale? Que están aquí, ¿vale? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y nosotras que Cristina Uñón, Sole, felicidades, eso es lo primero. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo. ¿Qué se siente al recibir un premio? Sobre todo un premio que viene de lo más importante del radio, que es la afición, las peñas y su gente. Entonces, para ti me imagino que será la leche, ¿no? Sí, la verdad que me lo dijeron hace dos semanas y me hizo especial ilusión. Sobre todo por eso, porque quien lo da es la gente. Y es la gente que ha venido a verte alguna vez o sigue tus resultados por alguna red social, que se alegra contigo cuando ganas, que se va a jorobar cuando dices, joder, las chicas se han perdido. Entonces, es gente que al final sí que siente el rayo como tú y se alegra cuando tú ganas, cuando tú pierdes, sufre contigo. Y por eso es un premio que a mí me motiva un montón. Ya te he dicho que me hace mucha ilusión. El discursillo que has hecho a la entrega del premio ha sido muy emocionante, muy bonito. Se lo has dedicado a los aplausos, sobre todo, a las compañeras que están lesionadas, ¿no? Sí, sí, porque bueno, nosotras es verdad que tenemos una plantilla bastante corta, pero somos todas súper, súper importantes. Se nota muchísimo cuando tenemos una baja y últimamente la verdad que estamos teniendo un poquillo de mala suerte con las lesiones. Y además, aparte de que son compañeras geniales, son amigas mías y también me duele un poquito por ellas, porque no están pudiendo disfrutar todo lo que me gustaría. Claro, bueno, esto es la novena edición de los Premios Perdicados. Y la mejor y la mejor. Y la mejor y la mejor. Antes que tú, recuerdo, pues bueno, ha sido premiada jugadora, compañeras tuyas como Natalia, Ale, Alicia, esto es Marta Costa también, bueno, súper importante, ¿no? Es un súper reconocimiento, de verdad que no pensaba que me iba a hacer tantísima ilusión que me dieran un premio, porque la verdad es que tampoco recibo muchos, pero me ha hecho mucha, mucha ilusión, sobre todo por eso, porque luego ves la gente que lo ha recibido años anteriores y es gente que, pues eso, que la gente recuerda. Claro, ¿no? Y ya, mira, por ejemplo, Costa ahora mismo no está y la gente se sigue acordando de Costa o cuando Natalia se fue, pues, y vamos, Natalia es la franja del rayo. O sea, que sí, sí, para mí, aparte de que es muy emocionante que te den un premio y más la gente que te apoya, sobre todo por eso, por las premiadas anteriores, que madre mía. Bueno, y además, en un marco incomparable como es el EVE en Vallecas, un sitio legendario aquí en el barrio, no sé si lo conocías, pero bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, no lo conocía, la verdad, pero bueno, me han estado dando ahí unas clasecillas, unas breves clasecillas de historia sobre este sitio y, vamos, aparte, esto respira rock por todos los poros, vamos. O sea, creo que voy a venir más veces. No prometo siempre porque hay que jugar, pero voy a venir más veces. Bueno, es una rockera, lo hemos visto, ¿no? Rockera, camiseta de Nirvana, o sea que... O sea que al final estás en un sitio que... Estoy en rollo, estoy en rollo, sí, señor, sí. Soy un poco también del reguetón, pero esto está muy bien. Bueno, pues, te esperamos en la décima edición, pues, para por lo menos venir a animar a tu compañera, ¿no? A la que le ha traído el premio, ya sabemos que aquí la preña Desperdigados lo hace los martes, que os viene, venís corriendo, pelo mojado todavía del entrenamiento, ¿no? O sea que... Pero bueno, es... Pero bueno, ya cuando estás aquí se te olvida todo, así que merece mucho la pena, mucho, mucho. Bueno, pues, felicidades, muchas gracias y ya te digo, nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Bueno, pues, aquí vamos a enseñar el trofeo, lo primero que, sobre todo, que en los anteriores no lo hemos podido ver. Súper bonito. Esta es la mejor edición. Esta es la mejor, la novena. Se lo han recordado, pero... Y nada, bueno, pues yo creo que desde aquí vamos a continuar en la fiesta un ratito, un ratito, con los conciertos y, bueno, y sobre todo esperar que el año que viene volvemos, hacemos más entrevistas y volvemos a enseñar cómo está el EVE con la gente. Y sobre todo muchas gracias a la preña Desperdigados por habernos permitido venir aquí a grabar y enseñaros un poco a todos cómo es el rayismo para todos. Muchas gracias. Son las doce ya, esto va a comenzar, estoy con Superman, estoy con los pezás. Mi equipo está al sureste de Madrid, Vallecas, sí, me hace feliz. Vamos rayito, Vallecas está contigo y toda Madrid. Puerto Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país. Y además, de ver el 있게.